Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Y alegría siento yo en el alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo Son pobres Y los pobres con Dios Somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten Que el final a este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo Son pobres Y los pobres con Dios No somos ricos Somos ricos Somos ricos Gracias por ver el video.